Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Ah bueno, me encanta chicos Voy a verlo de también A ver Hoy va pues A ver Muy buenas chavales, soy Carmelo Y estamos en Rainbow Six Estamos aquí con el Pabluski Hostia Pablo, como nos encontramos allí en partida Toma Toma Es verdad, que ha pasado Me ha asustado Pensaba que olía para mí Menos mal, me caga entero Pablo Me caga entero Pablo Literalmente tenía la pistola Basura está en la mano recargándola Tengo la misma proximidad Pero no tengo la mierda Vaya pa'o Vaya pa'o Wow, no he puesto la mierda Será pushy, loco Me mira yo la Hay una arriba en Claragoya Vale No me estamos a aguantar Little pushy Debe estar nada, ¿no? O sea, arriba y tal Buah, 5-2 ya Veme la cámara en el momento Sí, sí, sí En el momento poca vaina Ah, tiene disfusión abajo Voy para allá Ahí hay uno fuera Pues no ¿Dónde está este pavo, tío? Nah, esta gente, tío No sé Ah, que está aquí fuera, tú ¿Dónde está? Muerto, muerto What the fuck Ah, esto está conmigo ¿Dónde coño está? Ah, que sigue arriba del tejado ¿Qué cojones, tío? ¿Qué dices? Sí No me jodas, loco De verdad Pero este pavo ¿Qué hace, tío? Ay, Dios santo ¿Qué hace el pavo ese, tío? Dice Eso es porque yo odio este mapa Pero, ¿qué dice? Pero, literalmente Si estaba la Iana todavía fuera Pero fuera, literalmente Como si estuviéramos abajo Descendiendo en cocina Y ella detrás del coche Pues ahí estaba ella ¿Qué cojones, tío? Lobo Y por ti abastando, ¿eh? Ya, tío Y la más arriba O sea Lo que ha tardado ella En subirse arriba Que, de hecho, me he cagado Al principio del todo Y no ha hecho nada Se ha quedado ahí Sí, ya es ¡Madre mía! Qué desastre Cocina Voy a seguir pillando Y esta partida Yo juego con Capcom Vale Pillas un Capcom Voy a ir yo con un Castle Y podemos hacer de pastelería, ¿no? Sí Sí Ahora, porque ahora Cuando pegan un pepo Y rompen el Castle No se rompen los Capcom Que hayan detrás, ¿no? No lo sé Te acabas de inventar, ¿no? Antes se rompían, creo Antes se rompían Y creo que ahora Creo que ahora no Creo que ahora no Pues no sé Puede ser una colada Puede ser... No lo sé A lo mejor es una colada El primer triple del día Chale, vamos Eso que... Me acuerdo que me decías A mí esas cosas No, es que te tiras muchos triples Y yo, ¿qué dices? Yo te ofendío Digo, ¿cómo? Digo, que vamos No mientas, ¿eh? Hombre, no, vamos Como todo No te jodes Y lo Pablo dice cosas como esas, ¿sabes? El puto perro Pablo, has probado Vamos a probado Vamos a probado Pon el que se da aquí ahora Y ahora pongo, ahora pongo Has probado La escopeta de... De esta, de Clash ¿De Clash? La Super Sword Sí, pero la has probado con ella y tal No, no Es que no entiendo ese cambio ¿Por qué la han puesto a Super Sword y a Clash? No sé Porque si me dice que le quitan la... La... La SMS a Pocha Pues vale, pero... Con la pistola Que no la coge nadie Claro, claro No sé Esto por aquí también Vale Esto por aquí No me deja por aquí He puesto dos conjuntos en... En el castle Ahora le meten un paper Y lo rompen los dos Ya verás A ver, yo diría que ya no pasa eso No lo sé No tengo ni idea No lo sé Yo creo que es una columpiada, ¿eh? Ahora lo veremos igualmente, Pablo Ah, tengo el 4, tú Si pasa, dices tú Yo no Es verdad, tienes 4 Eh... Amaro arriba Deja a Amaro Voy a cerrar puntos, ¿eh? Eh, eh Lo... Sí, efectivamente lo han puesto Primera columpiada del día Entonces, confirmamos, ¿no? Primera columpiada Primera columpiada del día, chavales Efectivamente Pero, pues vaya puta mierda Entonces, claro Entonces, Kazkan, ¿qué pasa? Pues, Kazkan, nada Estoy seto Como... De otra vida, vale Ya, no Pero esta partida Aquí está haciendo esta partida Una no más, ¿vale? Sí Eh... Ola Vale, al fondo La furgo, la furgo Ya puedes matarlo Por ese hábito que te he hecho Lo tiene el Kiri Va detrás Izquierda, izquierda Deja a poner Pablo Sale, sale A la izquierda Ahí Ay, te sigue Tío Eh... ¿Va a ser el mismo Pau Que va a decir eso? Que... Gente, me tenía que abrir He hecho una... La verdad Tendría que haber ido A matar la... Ya Bueno Este C4 Lo ha llegado Guau Ese ha sido súper épico Tío, que es C4 Pablo Que estoy leyendo el chat El tío que ha dicho Esto es porque Yo utilizo este mapa Y le dice Yo no... Y luego dice Yo no juego con Con Wallhackers Y se ha ido Ojo O sea, el que se ha ido la partida ¿Qué cojones? Pero en serio ¿Qué le pasa a la gente? El tío Dice que estamos a sábado La gente de verdad A ver También tengo una cosa ¿Y si el sí a este cheater? ¿Te piensas que es cheto? No, pero... No sé ¿Sabes? No sé, no sé La verdad Esto es... Mátame y lo vemos Porque eso tiene pinta... ¿Sí? Sí Venga, va Vale Te mato y lo vemos Vale O sea Eso, chavales Aquí hay que... Quiero decir Aquí hay que ir improvisando Si vemos... Claro, claro Aquí... Como si fuésemos tiburones Coño, mira aquí En plan Ahí vino fuera Digo, Pablo Voy a por ahí Pero era un baiteo Pero duro Y también te salió a morir ¿Sabes? Vale, me mató Me mató Déjame reforzar A poner cositas Y la va a ver No Es puto Pablo Con eso yo también Es puto Pablo Con todas las babas por fuera Para matarme En plan te mato, te mato Y le digo Espérate coño Que resuerte ¿Sabes? Sí, sí, sí A ver De primera ¿Tú crees que lleva algo El muchacho? Es el que ha pegado El one tap De Funky Claro Yo creo no Voy a abrir por aquí Todas estas vainas Refuerzo Yo creo que para nada Vamos Yo creo tampoco La verdad Vale, refuerzo estas dos Y me pegas un one tap Bueno, lo puedo hacer Es para un quilo Hacia ellos Vale Y así Para que no te vean Como que me has matado tú ¿Sabes? Sí Ah, no puedo poner No puedo poner dos Cascals en el mismo sitio En una ventana Tiene que ser uno Izquierda y derecha Hostia, no sabía yo eso ¿En la misma? No puedes La misma no puedo poner Dos en Dos Cascals El tipo La izquierda ¿Sabes? A ver si me mata ¿Te mata a ti? ¿Dónde está? Y lo mato yo Tío, no quiero matar El puto bleach Pero que... ¿Dónde está? Tengo aquí un bleach Se me mata bien Vale, ya está Vale Digo no quiero matarlo Porque encima le queda uno de vida Voy a verlo Ah, bueno, me encanta chicos Voy a verlo también A ver Hoy va pues A ver Wow Wow Mira Wow 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 What the fuck Oh, hostia Jager ¡Qué locura! Wow No puede ser Tu exagerar Tío, en cuanto Es que ha salido por un tío de fuera Digo, vale Digo, lo ha podido escuchar Porque yo he venido justo en mitad de tal ¿Sabes? Ah, encima se queja Dios What the fuck Pero luego ya cuando Estaba andando Y se ha puesto literalmente a mirar una pared Mientras andaba Digo, ¿Por qué hace eso? ¿Sabes? Lo mato yo primero Lo mato yo primero Vamos, le damos un try Tipo, vamos detrás de él Y lo matamos Yo creo que sí Sí, sí Pablo Que no quiero matar del tiri Vamos a ver No quiero matar del tiri Eh, quiero Quiero ver como O sea De hecho, esta partida Me llevo el 6 Y esta no se ha ganado Ah, escúchame Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Que la vi Vamos a ir directa Va a salir directamente al punto Y te vas a poner a plantar Sin disparar Y sin nada ¿Vale? Seguramente ganemos Hacemos eso No, 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 no No, porque tú Si son listos Te van a dejar plantar ¿Vale? Te van a dejar plantar Y Te van a dejar plantar Y ellos van a difusar Que va, que va, que va Te nos enteras ni Que sé, que sé Que eso lo hice el otro día Ya, pero pelo pelo Yo soy caramelo Que no me conocen Ni en mi puta casa O sea, en plan What the fuck Ya, no, pero que da igual Da igual Te pillan Te pillan la idea Hazte caso Vamos a ver Te dropeas de la De la claraboya Y te pones directamente a plantar Mire lo que dice el atontado este Que este seguramente Es de Va en primade Le dice Él está jugando como una smurf O Dice Solo es un jugador normal En plan, tío Tampoco tienes que echar un listo Para saber que ese tío Está wallhackeando Cuando literalmente ha pegado Pero literalmente Dos wallhacks Atrás de la ventana Y luego atras de una puta pared ¿Sabes? Y además ha salido la puta Kikkan Exageradisimo ¿Dónde está el pavo? Muertosos Amigo No se negocia con terrorista No, pero Estoy exagerado Pero muy exagerado En plan ¿Qué me estás contando? No me llores No me llores Voy, voy para allá Nada Este me dice que Bueno Hitchamber random Un platino bot Me mató Ja, ja, ja Cuántame En verdad Igual Ya hemos matado Al este Ya no Ya no hagas eso Vale Ya, pero eso no Si no No queremos ganar No podemos matar Al hacker Kikkan Juice report Me la pegó En Fomadores This guy This guy Vamos a decirse por aquí Ah, es verdad Voy a reportarlo Tú Siempre se me olvida Denunciar What happened Bro Trampas No Si Si Aquí he dicho Tenemos que perder Las máximas rondas Posibles A mi me da igual Que sea lo que sea Este tío No va a ganar la partida Mira Se ha bugueado eso Si No se puede Pasar muchas veces Y era pero Súper descarado O sea Porque cuando el tío Está dicho Además te lo comentaba En plan Tío Ha dicho lo de Aquí En plan Es por lo que De este mapa No sé que No sé cuánto Y dice No juego con Wallhackers Y por eso Ha cogido esa pirada ¿Sabes? Y luego Y luego Y luego Ahora es como La gana este tío Porque los otros Son No Vamos Son amigos Son amigos Si Twitch ¿Tú eres primate? ¿Tú te tomamos? No 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 ¿Y por qué Estás defendiendo a este Llega? Si 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 Es tu amigo Come on What the fuck Claro ¿Se ha ido? Ah no Ese se saca de la FK No no Es el del otro equipo Que se ha quedado una FK Pues si Es lo típico Gente Que ves una persona Literalmente Una killcam Wallhackando Vamos a decir En ese otro Que eso Ves el killcam Perfectamente Como Coño Como dispara A través de la pared Al otro Y además sin sentido Ninguno ¿Sabes? Porque Ha hecho eso Y Vente No El juega normal No sé Que es el plan Tío Tengo No sé cuántas Mil millones De abrazas Entonces El pavo este Se ha salido Porque Sabía que era Chito El del otro Claro Claro Es que le ha dicho Dice Yo no he jugado Con wallhackers ¿Sabes? Es el Chia este ¿No? Perfecto Claro Y luego está El BD este Que es tonto Dice Ve a mirar la repetición Y juzgar Guys Tío Que eres muy tonto Hijo Eres muy tonto Te lo he reportado también Por Trampas Por ir con el tonto este Que es que tienes que ser amigo O si no es amigo Es un tonto lava Y con el sentido Ahora lo matas tú ¿Vale? Te llama Y dice Un platino 1 Un platino 1 Un platino Bot me mata a mí Un platino 2 Bot Un Sí Un Tremendo Me dice Joder Es muy de loco Tú te risas Pero además que se nota Cuando literalmente En cuanto hemos visto Mira la primera Mírame el drone Pablo Yo justo cuando me había matado Y tal El tío saltaba por esta ventana Y justo tú la has visto Digo bueno vale Digo puede ser una kill normal Pero luego cuando he ido para arriba Y ha hecho walga A través de la puta ventana Esta ventana Misma posición donde estaba Sin cámaras Ni nada En plan tío no me jodas Y luego disparando En el garaje pequeño También a través de la Tío no tiene sentido Sí Es súper descarado Vaya Sí Luego podemos ver la kill can Igualmente Podemos verlo así Y tal Vale Estar atento de ponerte En su posición Para pegarle un tiro Es la IQ En mercado Igual se te puede cambiar Va a encontrar una bomba Ahí está Sigue allí Vale Amigo Estaba en fecal Pavo Sí no Sabría que le íbamos a matar Es muy tonto La verdad es muy tonto Le metí una cosa Esto ya es para ganarlo Y ya está Porque 4 para 3 Sí Ya no podemos matarlo más Hay uno detrás de la barra ¿Vale? Buah Es un tachanca No ha encerrado nada Tú Hostia Tú me he confundido Aguanta Que quito eso Hostia Me ha ruido en el centro O sea Tiene que ganar Estar ¿Ves? Marda ¿Tienes algo para ahí? Va Me he pegado aquí No se puede hacer Mucho más gente ¿Por qué? Porque la siguiente ronda Llegamos a tener Los dos esto No sé qué Bla 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 A ver Gracias por el video Sí Gracias por el video Caramel en YouTube Gracias Ya Es una maldita Blackhead Wildhead Todo descarado Ahora vamos igualmente A ver el modo repetición Vale Este es el supuesto Que de supuesto No es nada O sea Esto es un descarado El tío no va a hacer nada Y además es el típico El típico tontito Que nada más que hace Disparar las cosas Y va a hacer spunking Pero tal cual O sea Es que no hay más Y a ganar la partida Rápido Sí, sí, sí Mira A ver qué es lo que está Mirando el tío Ah mira Voy a ponerlo Detalle ¿Puedo poner algo la verdad? Sí Por aburrimiento yo creo Sí Más malo el tío De verdad Yo no entiendo A ver Ojo Ahí se pone a mirar Tras de esto Ojo que va Sí 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 Mira Madre mía What the fuck Mira esto Claro Ese es el guanta Es que encima Es muy malo Y cómo puede decir Este tío En plan Un patino 2 Llorándome Tío Madre mía Tío Vaya pao Loco Mira ese tú Hazme ver la pela arriba No, ese era la Maru Tú El que se fue para arriba Que me cagué Sí No, no tiene sentido ninguno Pero además que ni disimula ¿Sabes? Mira Y encima va a aguantar Pero aguanta para el cuerpo ¿Sabes? Y yo creo que tiene Y encima tiene un tiempo De reacción De mi vida Sí, sí Tal cual Y encima yo creo que tiene Hasta la anti-recoil Como tal Ah, que es muy malo Madre mía Qué malo que es esto Es muy malo Mira, tiene igual hack Hay embossed Obviamente no Madre mía A través de dos paredes Pero si eso va Qué cojones Mira ese, mira ese Mira esto Qué cojones, tío Cómo puede ser la gente Tan en su normal, tío En plan Yo si tengo un cheat Y alguien me pilla Pues coño Pues lo digo Lo que no vas a hacer Retrasa como este Mira este Madre mía Pero qué hace el tonto este Purecito, tío Mira, mira, mira Es que lo sigue literalmente No, no, no Que lo sigue Es que no Y lo peor que yo No sé cómo no nos hemos dado cuenta, tío El tío está todo el rato mirando para arriba Ya ves Ya ves Ah, aquí me han pegado a mí Claro A ver este Hostias Qué malo Madre de Dios Es el típico tontito Que viene de De qué sé Tío, nada más que hace Ladear el celular para otro Mientras dispara Que no da ni una Así que Ah, está disimulando, ¿no? Sí No, no, no No está disimulando Sí, sí Sí está disimulando Ahora ya Toma Venga Le ha visto la puntita Ah, pero esto Por eso a mí esta kill, por ejemplo No me había hecho Claro Claro, claro, claro A mí esto me ha parecido algo normal Se ha puesto a piquear de manera normal Y luego de repente Bueno, lo matas Digo, vale Pero luego te pones a ver desde el principio Que lo estás siguiendo a través de las paredes Es como en plan Es la última baja Voy a disimular, ¿sabes? Sí, nada Super X de Oz Vale, a ver Ya estoy en la siguiente Vale, aquí Claro, es que aquí yo también Cuando me han matado Lo he visto Pero no lo he visto hacer nada raro ¿Sabes? Pero claro Es que luego te pones a verlo De manera normal Y el tío es muy malo Porque se pone a hacer un Bueno, pero es fácil Se pone a disparar Y es que no da ni una ¿Sabes? Pero sí Yo diría que de momento Lleva un wallhack Y... Y anti-recoil Porque hay un bot Sabe que no Que es muy malo O sea, además se mueve en exceso No, sí, no ¿No te da la sensación Como que tiene mando, tío? No ¿Ves cómo se mueve De tieso De izquierda a derecha? Que es malísimo Que está siempre En la misma línea ¿Ves? Mira, ¿no ves? Sí, sí Mira el punto O sea, no tiene mando Obviamente por cómo se mueve y tal Pero es súper random, tío ¿Ves? Que se mueve Es realísimo, tío La punta más de escala Es esta, tío Quídate Mira, mira, mira La ronda más de escala A ver, no La ronda más de escala No, esta es la siguiente La del bleach Sí, sí, sí No, no, no Aquí es donde yo mismo Lo fuera, me parece Que estábamos Viendo cocina, tc Ah, puede ser Sí, sí, sí Cierto Mira, aquí es donde Le ha dicho al tío El Senate Este es el que ha matado Y le ha dicho Yo no juego con Wallhackers Mira cómo la punta A través de la pared, tío ¿Cómo es tan descarado, tío? ¿Y sabe qué es lo peor? Que encima El gilipollas del equipo Diciéndole Eso no es una smurf Chicos ¿Sabes? Mira cómo va para allá, tú Mira, mira, mira Mira, se queda quieto No sé qué tal Fíjate Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Vamos a ver que justamente Va a salir por ahí Fíjate Es muy malo Igual que a Inbot A Inbot no creo, no creo Se le va la mira a la cabeza, bro A través de las paredes Literalmente Joder, pero es que luego Hace cosas burradas, tío Bueno, igual Puede No lo sé Mira, Inbot Yo diría que tenemos Vale, aquí es la descarada Que aquí ya he dicho Digo, qué cojones esto, ¿sabes? No Aquí ha sido lo de Oye, qué sé Lo de pegarle a uno A través de la pared O sea, a través de la ventana Desde dentro Luego En fin Que era de locos Pero tío, me da mucha rabia Porque es en plan Tío, si tú sabes que no es cheater Pues bueno, tal Pero si literalmente no has visto Cómo coño juega ¿Por qué coño defiende, ¿sabes? El Biddy este Que es gilipollas Él solo es un jugador normal Es una smurf Digo, que va a ser una smurf Digo, tengo aquí cuatro ¿No eran colegas al final? No lo sé, la verdad A saber Míralo Es muy malo No lo sé, la verdad Porque es que el tío El otro es que apareció Un poco simple La verdad De esto de No Solo mira la repetición Y juzga en plan, tío Sí, nomás que tienes que ver El primer Los primeros 10 segundos De repetición Nada más malo, el pobre Qué rabia de gente, eh Te lo digo, qué rabia Vamos a ver Que vienen todos para aquí Mira Mira Por toda la cara, ¿sabes? Porque sí Mira, mira cómo se ven 500 ahí Mira cómo va a salirle ¿Se genera? Ahí lo vamos Lo hay en otro ahí Es muy malo A mí no tiene, Pablo No No, no Porque en tu base se le marcaría Mira, mira, mira Este es el que yo he visto Justamente Mira, aquí he muerto yo Y justamente lo he visto ahora Es que no da ni una Ve No, Inverse no tiene nada Mira cómo va a poner el otro Y aquí es cuando ya he dicho Digo, 100% Mira Que no sé Qué cojones What the fuck Y aquí más de lo mismo Le ha pegado un wallbang al otro Aquí, aquí Mira, mira, mira What the fuck Lo peor que creo que eso se ha visto En la killcam Mira, mira, mira Tío Es de locos Palete Yo creo que no necesito ver más Nada más, la verdad No, yo he visto las dos primeras rondas Y ya me he quedado loco Ya está Claramente no lleva nada Es la silla gaming que tiene Es de las buenas, gente Es de las buenas No, yo he visto las dos primeras 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 No, yo he visto las dos primeras